Hola, chicas y chicos. Hoy vamos a hacer juntos un dictado. ¿Preparados? Bueno, antes de empezar vamos a repasar algunas cosas que son importantes para que el dictado nos salga fenomenal. La primera es sentarnos correctamente. Recordad el culito en la silla y la espalda bien recta. La segunda, coger bien el lápiz, no muy cerca del papel, para ver así lo que estamos escribiendo. La tercera, leer primero el dictado y fijarnos en esas palabras que nos cuestan o que son difíciles. Para ello podemos también deletrearlas. En cuarto lugar, escribir con buena letra. Pues tendremos que afilar bien el lapicero y no hay que tener miedo a la goma. Si no nos gusta, creemos que no está bien, borraremos y escribiréis con esa letra tan bonita que todos tenéis. Y por último, no os podéis olvidar de revisar. Acordaos, leer y fijarnos para ver si lo que hemos escrito es correcto. Ahora, todos preparados para escuchar. Ahora voy a leer el texto. Después veremos qué regla ortográfica estamos trabajando. Atentos. ¿Por qué te ríes? Porque acabo de comprender el chiste. Punto y aparte. ¿Y por qué eso te da risa? Aquí la regla que estamos trabajando es cómo se escribe por qué en las preguntas y por qué en las respuestas. En las preguntas, por qué se escribe separado y con tilde en la e. Y cuando contestamos, se escribe junto. Recordadlo. Ahora, todos con el lápiz que empezamos el dictado. Vamos a comenzar el dictado. Podéis parar el vídeo las veces que necesitéis. De todas formas, yo voy a ir muy despacio y lo voy a repetir tres veces. Una cosita. Como es una conversación, siempre que hable uno, se pondrá un guión al principio. Yo os lo voy a decir. Venga, lápiz y papel y empezamos. Guión. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Guión. ¿Por qué acabo? ¿Por qué acabo? Porque acabo de comprender. De comprender. De comprender. De comprender. El chiste. Punto y aparte. El chiste. Punto y aparte. El chiste. Punto y aparte. Guión. Guión. ¿Y por qué? Guión. ¿Y por qué? Guión. ¿Y por qué? ¿Eso te da risa? ¿Eso te da risa? ¿Eso te da risa? Guión. ¿Por qué es? Guión. ¿Por qué es? Guión. ¿Por qué es? Un chiste. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Muy gracioso. Punto y final. Muy gracioso. Punto y final. Muy gracioso. Punto y final. Ya estáis listos para corregirlo. Fijaos muy bien en los guiones. Fijaos muy bien en las interrogaciones que estén bien dibujadas. Que ya sabéis que nos cuestan mucho. Y en las tildes del dictado. Muy bien, chicos. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Gracias.